Sí. Gracias. 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 Uno, que es asegurable, que todos tienen un seguro de vida, nos permite, por un lado, adelantar nuestra jubilación, también permite mejorar nuestra jubilación porque vamos a tener mayores ingresos, pero también es un bien que tiene bajo riesgo y una alta rentabilidad. Y eso es lo que queremos mostrarles hoy en día, que efectivamente si nosotros invertimos en bien raíz, podemos hacer un muy buen negocio y más que desde el punto de vista de negocio es buscar el servicio que queremos, que desde el punto de vista económico el trabajo es un mal y el ocio es un bien. Entonces lo que queremos es anticipar ese ocio, entre comillas, porque en los 45, 50 años estamos más vigentes que nunca hoy en día, pero sí no estar con el estrés de que necesitamos sí o sí trabajar para poder generar nuestros ingresos y poder cumplir con nuestros compromisos. Así que partamos. Ahí tiene como título cómo adelantar tu jubilación en 20 años. Dentro de esto, nosotros nos dimos cuenta que hay distintas alternativas de inversión. Uno es los fondos de pensiones que tenemos nosotros, que desde el punto de vista legal nos descuentan mensualmente nuestro empleador. Y si somos independientes, podemos imponer también nosotros de manera, como independientes, hace un tiempo era voluntario, pero ahora ha ido cambiando la legislación. Entonces, ya sea dependiente o independiente, podemos ir imponiendo a través de este mecanismo. Vamos a ver cómo se han comportado las curvas de rentabilidad, si es conveniente o no es conveniente, qué nos dice la historia. También tenemos el IPSA. El IPSA es el índice de precios selectivos de las acciones, que son las 40 acciones más transadas de la Bolsa de Comercio de Santiago. Y eso nos muestra que acá, ante un portfolio de inversiones súper riesgoso o variable, como son las acciones, también muestra una curva de rentabilidad. Y cada uno tiene distintas características. El AFP es más estable en el tiempo porque está normado por los distintos entes reguladores que tiene el Estado. El IPSA es un instrumento que es un poquito más riesgoso, que es más bien a largo plazo, pero también tiene una rentabilidad un poquito mayor. Por el otro lado tenemos los de depósito a plazo, que los de depósito a plazo últimamente no nos están rentando casi nada. Están bajo el 1% anual, por lo tanto es prácticamente para no tener ese dinero bajo el colchón, que lo cual es súper riesgoso tenerlo físicamente. Sí, es bueno tenerlo en el banco, pero hay que tener en cuenta que no rentan mucho, es más, rentan muy poco. Y tenemos los bienes raíces, que es donde nosotros nos especializamos y donde hemos visto que en los últimos años los bienes raíces han demostrado que un comportamiento al alza, en donde genera una plusvalía importante y por otro lado también genera un flujo de manera relevante anualmente, en el cual el ROI o el retorno sobre la inversión que presenta este activo es bastante interesante. También hay otros instrumentos de inversión que no los quisimos poner acá, por ejemplo los fondos mutuos, que tienen un mix, que uno compra un valor cuota, que son administrados por un tercero, y dependiendo del tipo de fondos mutuos, es la rentabilidad que va a tener, ya se invierte en China, en extranjeros, en acciones o títulos de renta fija, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quisimos nombrar estos cuatro, que son los más utilizados habitualmente al momento de tomar un portfolio de inversiones. Vamos a partir, cómo se ha comportado el valor cuota del AFP por tipo de fondo. En este caso en particular tomamos el ejemplo de la AFP Provia, que es la AFP más masiva que tiene mayor cantidad de afiliados en Chile, y nos dimos cuenta que se comporta al alza, que ha tenido un incremento en los últimos 10 años, en algunos casos sobre el 100%, pero en general ha demostrado que su rentabilidad está cercana al 100% en lo que son los valores cuotas. ¿Ok? Si tomamos netamente, esto es valor nominal, acá no estamos considerando la inflación. Si contamos la inflación, claramente el valor o la rentabilidad de la AFP se nos va a ver un poquito mermada, y ahí nos va a bajar al menos un 40%, un 50% de lo que está rentando. Acá vamos a comenzar, vamos a hablar del Ipsa. Estos son también los valores que tiene el Ipsa, que en el año 2012 tenía un valor de 5.000 aproximadamente, hoy día se está transando los 3.000. Eso es un promedio de las 40 empresas que más transan en la bolsa de comercio. Entonces, en el índice histórico también ha caído este valor, por lo cuanto me dice a mí que es ante una inversión en algo que debiese ser muy rentable, porque es muy variable, ha tenido una tendencia a la baja. Bueno, y aquí se ven principalmente que hasta el 2018 se comportaba más o menos estable con respecto al 2012, pero después presentó caída, y esto se explica principalmente primero por el estallido social, perdón, no, en octubre del 2019 fue el estallido social, que lo vemos por acá, porque aquí se mantiene estable, y de aquí empieza a caer después ya con la pandemia, y ahí ya nos fuimos derecho para abajo. Entonces, la bolsa de comercio ya se ve que ha sufrido bastante. Esto se va también en directa relación con el valor patrimonial de las compañías, y la utilidad que tiene cada una de estas. Entonces, claramente se han visto afectados por el cierre del comercio, el cierre del aeropuerto. Hay acciones como la de la TAM, que han sufrido enormemente, sobre todo por que todo lo que es la aeronáutica se ha visto mermado con el tema del coronavirus. Entonces, ha sido un escenario bien complicado para lo que son las acciones, y principalmente para las que transan en el IPSA. Evolución del depósito a plazo. Aquí vemos que, por ejemplo, en el 2011, estas son tasas anuales, tenían una tasa del 2 y tantos por ciento anual, en el 2012 teníamos un 5,72, una tasa maravillosa, pero ahora, en el 2021, tenemos una tasa del 0,01. Es una tasa que prácticamente no nos da. Como decíamos, era principalmente para poder no tener ese dinero debajo del colchón de nuestra casa, y es muy riesgoso tener el dinero físicamente. Entonces, sí, es importante que lo tengamos en el banco. Ante esto, es casi similar a tenerlo en una cuenta corriente, pero, bueno, es una alternativa de inversión que mucha gente todavía lo utiliza. O sea, aquí tampoco nos quisimos nombrar las libretas de ahorro, porque eso prácticamente ya no se utilizan hoy en día. Y, por contraparte, vamos a nombrar lo que son los índices de precios de los bienes raíces, desde el año 2004. Ha presentado una rentabilidad de 6% anual, pero si hacemos un corte acá en el año 2010 hasta el año 2020, nos vamos a dar cuenta que tenemos rentabilidades cercanas al 10% en promedio anual. Entonces, acá podemos detenernos un poquito y decir, oye, esto es una inversión en un activo fijo que presenta una alta rentabilidad, bajo riesgo. ¿Y por qué un bajo riesgo? Porque hay una necesidad de vivienda y principalmente en renta residencial, en los bienes raíces de renta residencial hoy en día, y que no ha sido cubierta, y lo más probable es que nunca se logre cubrir. En Chile hoy hay una necesidad de 600.000 viviendas que no están cubiertas. Este uniforme de la Cámara de Chile de Construcción salió hace un par de meses atrás, de los cuales 300.000 más o menos están solamente en la región metropolitana. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día hay una necesidad de 600.000 casas, de gente que está viviendo a llegada, de gente que está viviendo en casas muy chicas para lo que realmente son las familias, de gente que no tiene casa, o de gente que va a venir o que está llegando a Chile como inmigrante que necesita también donde vive. Todo esto, o a gente que está arrendando piezas, lleva a que los bienes raíces de renta residencial sean un bien altamente demandado. Y hoy día, sobre todo, en el cual las políticas crediticias de los bancos o de las instituciones financieras están siendo cada vez más exigentes, por lo tanto, las personas que tengan, o los inversionistas que tengan parte de su portfolio en bienes raíces, van a atender a obtener una alta rentabilidad y van a también ver y darse cuenta que van a tener una alta demanda por este tipo de bienes. ¿Qué es el inversionista inmobiliario? El inversionista inmobiliario es aquella persona que invierte en propiedades para lograr rentabilidad en el mediano y largo plazo y que lo que quiere es obtener su libertad financiera. ¿Qué quiere un inversionista inmobiliario? Que el día de mañana los arrendatarios sean los que nos paguen el sueldo. Y esto se llama una inversión pasiva, en donde yo como inversionista no estoy trabajando activamente para lograr que me ingrese ese flujo mensual a mis arcas. Si bien hago el trabajo en el origen, que si bien tengo que ver que me pague a tiempo, que me mantenga el departamento, pero eso lo puedo externalizar con un corredor de propiedades, incluso que nosotros también entregamos como grupo ese servicio para dar la solución 360, pero el inversionista no realiza un trabajo tan potente en este bien o en esta administración del bien. Es por eso que es una inversión pasiva. Hay una tercera persona que está trabajando, que es el arrendatario, para lograr pagar, bien digo, mi dividendo. ¿Y a través de qué mecanismo? A través del arriendo que yo le cobro a este arrendatario. ¿Y por qué ser un inversionista inmobiliario? Dado que permite obtener una rentabilidad anual y también me genera una plusvalía. ¿Qué lleva con eso? Que tenemos dos escenarios. Uno, si yo quiero generar una plusvalía en donde tomo ese bien y después lo quiero liquidar, ese me está dando un retorno de 10% anual sobre el valor del bien. Y si eso yo hago el cálculo de cuánto me renta anual sobre la inversión, la rentabilidad que me da es sobre el 50%. ¿Cómo es? ¿Sobre el 50%? ¿Te volviste loco? Efectivamente, es sobre el 50%. Es porque es sobre el pie que yo estoy poniendo. Y el pie que estoy dando generalmente es entre un 10% y un 15% del valor del bien raíz, porque el otro porcentaje lo pone el banco, que es el que me presta el dinero para hacerme del bien. Por lo tanto, esta es una inversión que si lo tomo sobre el bien raíz total, me está dando un 10% plusvalía, pero si lo tomo sobre el pie que yo estoy dando para poder comprar la propiedad, me está dando un retorno cercano al 50% anual. Lo cual en otro tipo de inversiones no se da. Ya revisamos cómo se está manejando el mercado accionario, que nos está cayendo. Por lo tanto, vimos cómo estaba la AFP, que va a la alza, pero hay que restar, porque esos son valores nominales, que si le restamos la inflación, nos baja inmediatamente a la mitad lo que es el retorno. Vimos lo que nos están dando los depósitos a plazo, que es nada, prácticamente cero. El único motivador que yo debiese tener para invertir en depósitos a plazo es seguridad y no tener ese dinero en mi casa. Dicho eso, efectivamente, las propiedades son un tremendo vehículo al momento de que yo quiera lograr mi libertad financiera. Vamos a ver ahora un caso práctico de cómo poder jubilar antes, que ese es el título de nuestro webinar, pero también dejarlos invitados a que si quieren hacernos consultas, está Gabriela en este momento con nosotros, que es partner y es parte de nuestro equipo, que también nos va a comentar sobre cómo lograr esta jubilación anticipada y vamos a ir resolviendo consultas de manera que sea también rápida la respuesta y podamos darle fluidez a esto. Gabriela, ¿algo que acotar antes de pasar al ejemplo? No hay que acotar por mientras. Ya, buenísimo. Bueno, nosotros con Gabriela quisimos hacer un ejemplo de cómo poder anticipar la jubilación en 20 años. Y aquí va, la gran receta, que de verdad no es una receta de la NASA, sino simplemente que bajar la información, hacerla simple, pero que de esta manera todos podamos lograr darnos cuenta que efectivamente sí se puede jubilar antes y sí se puede vivir de la renta a los 45 años, por ejemplo. Que fue un caso extremo, que es real, pero también es sumamente factible si yo no tengo 25 años, partir a los 30, 35, 40 y lograr mejorar mi jubilación y en algunos casos, cuando parto antes, anticipar mi jubilación. Bueno, ¿cómo adelanto mi jubilación? Aquí tenemos dos escenarios. Uno, en donde hay una persona que no invierte en bienes raíces y hay otro que sí invierte en bienes raíces. En ambos casos, ambos generan una renta mensual, suponiendo que comienzan a trabajar a los 25 años y están imponiendo, es súper importante, que están imponiendo desde los 25 años con una renta de 800.000 pesos mensuales. ¿Ok? Esto es una renta bruta y el cálculo hecho desde el mismo simulador de la superintendencia de pensiones. Por lo tanto, ustedes lo pueden hacer y les va a dar exactamente los mismos números. En el caso A, esta persona se va a jubilar a los 65 años y en el caso B, que si invierte en bienes raíces, esta persona va a jubilar a los 45 años. O sea, ya estamos pensando que estamos adelantando 65 a 45 años, ya adelantamos 20 años mi jubilación. Lo cual va en línea con lo que nos habíamos propuesto en el comienzo de buscar la herramienta de cómo lograr anticipar mi jubilación en 20 años. Si yo hago este ejercicio, a los 65 años en el escenario A, voy a tener una jubilación de 553.535 pesos. En cambio, si yo llego a los 45 años con esta renta y partiendo los 25, voy a tener una jubilación de 95.859 pesos. Hasta acá, claramente, la persona de 45 años ve mermada su jubilación y claramente va a ver deteriorado su calidad de vida porque le faltan cerca de 460.000 pesos con respecto al que llega a 65 años. Pero ahora viene la parte interesante. Este señor que a los 65 años no invirtió va a tener 0 pesos en ingresos en bienes raíces, pero este señor que se invirtió, o esta señora, o mejor dicho, esta persona, va a tener un ingreso por 620.000 pesos en arriendo. Y después vamos a ver un ejemplo de cómo lograr obtener una renta de 620.000 pesos. Por lo tanto, al cabo de los 65 años, el señor, como no tiene ingreso en arriendo, va a tener solamente su jubilación de 553.535 pesos. Y esta persona, hombre o mujer, que a los 45 años va a tener una jubilación de 95.859, le sumamos la renta o el ingreso de arriendo de 620.000 pesos, que son dos departamentos con arriendo de 310.000 pesos. Aquí se nos pasó. Son 310.000 pesos y el ejemplo también está relacionado con 310.000, que está calza perfecto. Va a tener una renta o un ingreso a los 45 años de 715.000 pesos. Casi 716.000 pesos. Se aprecia que jubilando 20 años menos, igual va a tener ingresos mayores en 162.324, que son la diferencia entre estos dos. ¿Cómo lo podemos lograr? Vamos a ver un caso práctico ahora de cómo podemos lograr obtener un dividendo de 300 o un ingreso de 310.000 pesos en departamento partiendo a los 25 años con un crédito hipotecario a los 20 años y que a esa edad ya quede pagado el crédito hipotecario. Así que, Gabriela, te digo en lo que es la presentación. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos por estar en presentes. Mira, les voy a presentar un proyecto práctico, un ejemplo práctico, perdón, de un proyecto que tenemos hoy día, el día de hoy, en la Comuna de Dependencia. Este proyecto se llama Vértice, es un proyecto en verde en este caso. La entrega de él sería para el año de 2020. 2023. 2023, perdóname. Y la inmobiliaria lo tiene a cargo de la inmobiliaria inmobiliaria. Eso es súper importante porque nosotros trabajamos, perdóname, con inmobiliaria que tengan una buena postventa, con inmobiliaria que tengan reconocimiento. Muchas veces nos dicen que nuestros tickets son un poquito más altos que algunos proyectos y lo más probable que sí, pero acá lo que nosotros vendemos es el servicio integral. Entonces, efectivamente, nos podemos comprar incluso departamentos a unos precios que son muy baratos que desde el punto de vista solamente precios es maravilloso. Pero lo que queremos nosotros es que recuerden que vimos que había dos escenarios al comienzo. El que quiere ganar la plusvalía que a los cinco años vender, pero para eso tener en los cinco años un departamento bien, que estén bien parados, que no tengan problemas, que no tengan filtraciones, o si lo quiero tener para mi jubilación y lo voy a manejar por 20 años, que aquí a 20 años ese departamento no quede solamente las paredes puestas, porque nos toca muchas veces que inversionistas vienen y dicen oye, pero si tengo un departamento que cuesta 10 uefes más barato, pero después vuelven con nosotros porque se dan cuenta que el departamento es prácticamente la cáscara, entonces acá es importante ver cuál es la inmobiliaria, cuál es la postventa, también dónde están ubicados el location es súper importante, porque no es lo mismo que esté, y aquí va a comentar Gaby, ubicado a cuatro, cinco, o a diez cuadras, o a veinte cuadras de un metro, y a veinte cuadras de una avenida, que no haya hospitales, que no haya supermercados, o que esté súper bien ubicado porque eso también le da plus valía, y al momento de la rotación, cuando se nos vaya un arrendatario, también nos va a permitir recolocar ese departamento más rápido, dado que va a tener una mayor demanda. Así es, complementando justamente lo que estábamos hablando con Cristian, ese inmobiliaria en particular tenía unas excelentes terminaciones muy finas, muy ¿cómo cómo es la palabra Cristian? Muy elegante, Gabriela es de otro país, por eso no se han dado cuenta, si se han dado cuenta con el acento, habla por tuñol, habla por tuñol de repente Gaby, dale, dale, siempre me dejen evidencia que soy tranquila, así que muy elegantes, así que hablando de la post-venta, nos referimos justamente a no tener problemas a futuro en caso de infiltraciones, en desgastes, saltando piso flotante y etcétera. Eso nos referimos con buena terminación. Así es, y también es súper importante ahora que estamos en modo pandemia y que no sabemos cuándo voy a terminar, ojalá que sea lo antes posible, que tener espacios donde podamos movilizarnos, tener espacios donde podamos desarrollar nuestra vida lo más normal posible dentro de todo lo que estamos pasando hoy en día y es por eso que tenga un gimnasio que se usa de acuerdo a el comité de administración en cierto horario anticipado para después pueden desinfectar, pero ya te ayuda, ya te ayuda a tener un gimnasio porque vivir en el departamento o para la renta de Dios lo valora en este caso, tener una sala de gourmet donde poder recibir a nuestros invitados y no tenerlos todos en nuestro departamento también, tener un quincho, tener una piscina, tener espacios verdes donde poder transitar, la ubicación también está súper bien que de ahí viene, entonces, si bien estamos claros que hoy día las visitas están prácticamente restringidas, pero para nosotros que vivimos o los arrendatarios que le vamos a entregar a este departamento, el tener estos espacios claramente facilita y ayuda a que el duration de lo que están estas personas viviendo en el departamento aumente el plazo y también cuando tengamos que recolocar un arrendatario también sea más fácil dado que tenga todas estas amenidades para el arrendatario. La ubicación como les comenté anteriormente está en la Comuna de Independencia muy cerca del hipódromo de Chile, tiene cerca registro civil, tiene cerca metros, tiene cerca plazas, servipac, supermercados, lo que le aumenta la plusvalía de la propiedad en ese caso. Sí es. Más que sea un departamento fino y elegante como queremos decirlo, es muy bien ubicado y el valor de la propiedad solo por comprarla en un valor X multiplica con los años. Oye, yo ahí voy a voy a dar mi opinión futbolística, también está cerca del estadio, no cerca cerca, que también no impacta de manera contraria, está cerca de Santa Laura que está en la Unión Española, el estadio de la Unión Española que le tengo harto cariño, está cerca del metro, está cerca del corredor de Independencia, está cerca de la Panamericana, tenemos el metro, entonces está súper, súper bien ubicado, hay bastantes locales comerciales, hay supermercados, entonces es muy, muy buena ubicación y que hoy en día en la Comuna Independencia se cambió el plano regulador, para los que no saben, se modificó el plano regulador, no obstante este proyecto está con la autorización anterior, entonces sí nos permite tener un edificio de característica, como ya estaba el plano autorizado anteriormente, sí permite levantar el torre con los pisos que ahí los vamos a comentar y que hace que sea el producto más barato y de esta forma también sea algo netamente que me permite a mí tener una buena rentabilidad. Es el plan del departamento que vamos a hacer una simulación financiera para ver un tipo de retorno que podríamos tener por ese tipo de departamento en específico, que es un departamento de un dormitor o un baño, ahí lo pueden ver, sus separaciones, sus divisiones, tiene una terraza rica, a final de cuentas, porque quien vive departamento tampoco puede necesitar estar tan encerrado, una terraza de 2 metros 08 cuadrados, áreas útiles de 27,26 metros cuadrados, rico el departamento, un dormitorio, un baño, como le había comentado. Aquí hay varias cosas, por un lado, cada metro cuadrado cuando estamos hablando de un departamento, de un dormitorio o un estudio, es muy valorado, y acá estamos hablando de 29,34 metros cuadrados útiles, por lo tanto, estamos cerca de 30 metros cuadrados para un departamento de un dormitorio, es un buen metraje, antiguamente estábamos hablando 50 metros, 60 metros, pero hoy día estas son las dimensiones de los departamentos y nos hace también que sea rentable la inversión, eso por un lado, segundo, si ustedes ven las terminaciones, la cocina es granito, cocina eléctrica, también tiene terraza, lo cual ayuda muchísimo para que la persona salga, por último, si es que quiere fumar, si quiere tomar una bebida, lo que sea, te permite salir de tu departamento, también el piso, porque estamos hablando de piso flotante y piso cerámico, no es la alfombra que en definitiva, cuando nosotros lo compramos como inversión al cabo de uno o dos arrendatarios, vamos a tener que invertir, tenemos que sacar la alfombra, poner de nuevo piso flotante e invertir, y si ustedes se dan cuenta también por otro lado, acá en el sector del baño, hay un sector para lavadora, lo cual es súper, súper, súper valorado hoy en día, el hecho de que tenga una lavadora y se pone encima la secadora e inmediatamente te ahorraste tu buena lucas para ir a lavar y por un tema también de contagio, no estar cercano a la gente y no contagiar, así que eso son bastante atributos de este proyecto y de este departamento en particular. Ahora vamos con la simulación financiera por este departamento en específico. Esta simulación financiera la hice la semana pasada básicamente para un cliente, así que es una simulación real, ¿ya? Es un dormitorio, un baño, 31,4 metros cuadrados el total del departamento, el precio de lista del departamento son 2.405 UF en un total de 240 cotas y un valor de cotas de 295 470. Así es, lo que estábamos comentando para que ustedes también veamos que con el anterior, el caso anterior, dijimos que perdona, aquí lo quiero mostrar, que acá vamos a ir con dos departamentos de 310.000 pesos y eso es lo que nos va a permitir lograr nuestra jubilación anticipada, ¿cierto? Entonces, acá el valor cuota son 295.470 pesos, o sea, efectivamente, se paga porque en 240 cuotas, pero 240 años nos volvemos locos, 240 cuotas en donde en 20 años el dividendo es 295, el arriendo de acuerdo al bench y de acuerdo a los departamentos que administramos en esa zona son de 310.000 pesos, nos da que incluso nos queda un poco de dinero mensual. Lo importante que este ejercicio ¿cómo se hizo? Con un pie del 15%, ¿cuánto tengo que poner? 300 y tantos hoy en día todos sabemos que los bancos nos piden pie, nadie financiera al 100%, en este caso un pie del 15% y la gracia de esto es que la inmobiliaria nos está regalando un 10% de bono pie. por lo tanto este ejercicio está con un porcentaje de financiamiento de un 75%, pero nosotros vamos a poner solamente un 15% porque el otro 10% nos está regalando la inmobiliaria dado que está en promoción. ¿Ok? Ese sería en caso de un ejemplo de rentabilidad por venta. Nosotros siempre calculamos una venta a mediano plazo que sería básicamente cinco años. Entonces por la plusvalía y por los cálculos que nos entregan las entidades financieras llegamos a esta conclusión. Veamos, el precio de compra son 2.405 UF el pie, el total de inversión lo que explicó Cristian recién son 361 UF obviamente con todo ese ejercicio de lo de porcentaje del bono pie y los demás que no daríamos nosotros. El precio de venta más la precio de compra más la pluralidad sería de 3.218 UF. Gaby, vamos a tener un poquitito ahí. ¿Qué se hizo acá? Se hizo que año a año el departamento está incrementando en un 6%. Fuimos súper conservadores en donde íbamos ya. Vamos a incrementar solamente un 6% la pluralidad anual. Sabiendo que la historia en los últimos 10 años se ha incrementado en un 10%. Si esto incrementamos en un 10% llegaríamos a los 3.500 eso es más o menos lo que va a costar. Si ustedes se dan cuenta y vemos lo que nos cuesta o lo que nos costó el departamento o la casa o el lugar donde estamos viviendo hace 5 años versus lo que cuesta ahora es una realidad. Ha aumentado muchísimo nuestros cercanos nuestros amigos nuestros familiares cuánto cuesta la propiedad hoy versus lo que costaba hace 5 años ha aumentado mucho más y eso es un ejemplo cercano que lo pueden ver ustedes en el día a día más de un 6% anual. Esto es un escenario súper conservador súper conservador insisto pero en el escenario realista esto debía estar no menos de 3.500 porque además esto es un proyecto en verde que al momento de la entrega ese departamento ya va a costar no menos de 2.800 UF. Dale, Gaby. Al final de todo tendríamos en caso de venta en 5 años tendría un ingreso en pesos de 23.914 básicamente 24 millones en ese caso. Exactamente ¿qué hicimos? Restamos los 3.218 menos los 2.405 me da 813 UF de los cuales me da 24 millones 24 millones sobre 2.405 es una rentabilidad más o menos del treinta y tanto por ciento si son 1.000 UF aproximadamente son como 900 UF por acá 813 claro solo 33% pero si lo calculamos netamente sobre la inversión la rentabilidad es increíble porque aquí estamos hablando de 10 millones y al cabo de 5 años ya estoy obteniendo una rentabilidad de sobre el 100% entonces eso no se da no se da estamos aquí solamente en esto estamos haciendo un ejercicio cercano al 30% de rentabilidad anual sin considerar la plusvalía que es nosotros hicimos un escenario súper conservador que esto debiese estar allá sobre los 3.500 UF al momento de vender porque tenemos que considerar la historia que son el 10% mientras nos llega el momento de venderlo nosotros buscamos la rentabilidad que tendríamos en caso de arriendo mensual que sería el caso de pagar el dividendo con el banco el valor del arriendo promedio de este departamento en específico tiene un costo de 310.000 pesos mensuales cuando que el valor del dividendo son de 295 tendríamos una diferencia de 14.513 mensual lo que nos daría una rentabilidad anual de 5,26% podríamos pagar nuestro dividendo y así tener algo en nuestro bolsillo así es o sea esto nos está dando rentabilidad por todos lados nos está dando la rentabilidad por la globalidad nos está dando la rentabilidad por el flujo mensual y si por eso le dije que se retuviera el dividendo o el arriendo mejor dicho de 310.000 pesos ya acá está y el valor del departamento es 2.405 por lo tanto esto es un caso real es un caso que es y por lo tanto se puede adelantar la jubilación en 20 años se puede lograr efectivamente y puedo lograr mi libertad financiera este ejercicio lo demuestra pero es importante que nosotros se lo se lo bajemos para que ustedes puedan evidenciar con número que esto es una realidad y vamos a dejar un mensajito que siempre es importante si no da el primer paso siempre estará en el mismo lugar esto es súper relevante que al momento de generar la inversión hay que atreverse como dicen los gringos porque el primer paso es que cuesta pero esta es la forma de poder llegar al éxito el poder cumplir nuestros sueños el poder lograr nuestra libertad financiera si nos quedamos pegados lo más probable que no lo logremos lo que tenemos que hacer nosotros es llegar y poder cumplir y con adelantar esto de de los 20 años mi jubilación o si es que quieren si quieren seguir trabajando hasta los 65 años y obtener un mayor ingreso mejorar el sueldo que yo tenía como en mi vida laboral acá hay varias preguntas Gaby en donde nos preguntan si este proyecto está con disponibilidad hoy en día como para poder generar la reserva si se está disponible hoy en día para generar la reserva pero como les comenté la entrega sería para enero de 2023 un proyecto inverte en este caso perfecto ¿por qué confiar en inmobilia? a ver inmobiliaria es una inmobiliaria en la cual no tiene reclamaciones importantes en ningún servicio de coste de gol es una inmobiliaria donde básicamente todos los proyectos son con buenas terminaciones como le había comentado los precios son buenos tiene buena ampliabilidad bueno tiene muchas razones para confiar en esta inmobiliaria ¿quieres aportar algo? Sí Carolina me preguntaba ya repartieron mi pregunta más allá de la inversión que puedo hacer con un inmueble ¿cómo se para para tramitar mi jubilación hay dos formas bueno eso ya es dos formas uno es a través de un seguro compañía de seguro que es ojo a se está tramitando hoy día se está viendo la nueva ley de pensiones cómo van a actuar las compañías de seguro en el cual que te calculan en un periodo de vida y te dan un monto pero si falleces te pasa que muchas veces eso no es deable versus la jubilación vitalicia que la puedes tomar también antes y que eso sí es deable pero el monto también es mucho más es mucho más pero el tema de todo esto se está tramitando ahora el tema está candente en en nuestra en nuestra vida diaria sobre todo en uno de los temas relevantes que provocó todo el el movimiento social es la jubilación en donde nos dimos cuenta que nuestra vida laboral efectivamente es mucho más de los 65 años estamos llegando a y la y la FP también nos calculan para hacer nuestro nuestra jubilación una cantidad de años impresionante que no vamos a vivir tampoco por lo tanto estamos recibiendo muy poco en nuestra vida útil después de que estamos trabajando como dependiente o independiente que ahora estamos imponiendo ¿qué pasa? que en nuestra vida laboral estamos ganando así un porcentaje de dinero pero después cuando jubilamos estamos ganando poco hay que buscar la fórmula para poder tratar de equiparar estos dos escenarios una es lo que están viendo a través de de un cambio a la legislación y otras que nosotros seamos actores activos y veamos nosotros por nuestra jubilación eso es lo que estamos invitando nosotros a ustedes ahora que nosotros seamos los actores principales que nosotros seamos los que nos preocupemos de cómo mejorar la jubilación más allá más allá de lo que se tramite o no se tramite en el congreso porque son legislaciones que son masivas para todos por lo tanto no es en mi caso particular lo más probable que no sepamos que no nos llegue a mí tanto dinero dicho eso el escenario ahora es el que me permite poder anticiparme y poder decir efectivamente yo voy a ser un actor protagónico y voy a mejorar mi jubilación o voy a anticiparla por allá también preguntan más de la solución 360 360 quieren saber más perfecto la solución 360 trata principalmente en que buscamos una inmobiliaria que sea una inmobiliaria que dé un buen soporte que tenga un buen producto que tenga un buen precio y que sea una inversión rentable eso por un lado dos buscamos el proyecto el proyecto que esté con una buena locación en donde me permita arrendarlo bien a buen precio y también se arriende rápido y si se me va el arrendatario se vuelva a recolocar rápidamente porque tener ese activo inmovilizado sin arrendatario yo dejo de ganar dinero luego lo ayudamos en la solución de financiamiento tenemos alianza con bancos e instituciones financieras en donde podemos conseguir el financiamiento que están necesitando para estos departamentos para esta inversión en la entrega del departamento lo acompañamos porque nosotros sabemos que hay que fijarse al momento de recibir el departamento y lo acompañamos en la entrega del departamento también luego en la administración porque una cosa es tener el departamento conseguir un departamento a buen precio bien ubicado buen inmobiliario etcétera ¿qué hago en el departamento? tengo que administrarlo tengo que arrendarlo ¿dónde lo publico? ¿cómo lo hago? ¿cuándo lo muestro? ¿cómo lo muestro? el contrato la cosa el contrato todo eso es un temón bueno nosotros tenemos hoy día una administración una empresa del grupo que se llama Crisis Correores que le damos la solución a nuestro inversionista manejamos distintos canales donde promocionamos ya sea los canales tradicionales pero también estamos súper potentes en los canales digitales y ahí estamos promocionando también nuestros nuestras unidades hoy día también salió un reportaje en la última noticia en donde vivir que lo invito a que lo puedan ver donde nos entrevistan a nosotros cómo nos hemos hecho en la corretaje de la comuna particularmente de la Florida que nos estaban mencionando entonces ahí lo invitamos también vean hoy día la última noticia donde vivir que nos preguntan porque somos referentes hoy en día en el mercado y somos especialistas luego perdona 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 para terminar el seguro contra los pagos tenemos alianza también con compañías de seguro que está detrás la aseguradora habla con mi corta en donde si tiene un costo que conseguimos unos precios increíbles de verdad que estos precios no los van a conseguir con otras compañías la verdad que estoy bastante contento con lo que hemos hecho y este contrato seguro principalmente cubre 6 meses de impago abogado en el caso que haya que sacar al arrendatario y la verdad que el costo es bajísimo bajísimo antes se hablaba de un arriendo al año lo que se pagaba acá es mucho menos de un 20% un 30% de un arriendo al año lo que se paga en primas anuales estamos muy contentos de lo que negociamos con la compañía seguro con la póliza que estamos entregando a ustedes así que eso también una muy buena noticia para nuestro arrendatario perdona Gavidale ya le están preguntando también que muchas inmobiliarias preguntan al momento de comprarse para vivir o para inversión cuál es la diferencia y si aplican un adicional no hay ninguna diferencia no hay ninguna diferencia que si a ellos les gusta tener información de si es para inversión para el día mañana cuando tengan que seguir construyendo cómo cómo construyen sus nuevos sus nuevos proyectos porque si es inversionista el inversionista tiene cosas que se fijan distintas al al que es dueño cuando yo estoy comprando para vivir me voy a fijar que la orientación sea del norte u oriente que esté ubicado hasta el lado en las terminaciones en cambio cuando hay inversión uno se preocupa más del retorno que si bien partamos de la base que es tiene que ser una inmobiliaria que me dé tranquilidad acá yo me preocupo más del retorno es por eso que lo hace la inmobiliaria no hay un costo del adicional no aplica un adicional en este caso no aplica un adicional y cuál es la ventaja que en el caso nuestro como nosotros somos nosotros no estamos casados con ninguna inmobiliaria hacemos chas a la medida nosotros tenemos alianza con orden de 10 inmobiliarias las más importantes hoy día del mercado tenemos más de 120 proyectos a lo largo de todo Chile y también estamos presentes en Estados Unidos que eso también nos tiene muy orgullosos que somos una de las empresas liderando la inversión de los chilenos en Estados Unidos pero ahora estamos enfocados en Chile y eso nos permite también somos un canal de compra de cara a la inmobiliaria porque nosotros no le compramos de uno de dos de tres departamentos tenemos un volumen mucho más alto y podemos conseguir buenos precios podemos conseguir buenas negociaciones podemos conseguir adicionales a lo que consigue si pudiese comprar solamente un departamento por persona es más nosotros contamos con departamentos o proyectos que son en plano que no salen a la venta hoy día estamos con unas unidades que son súper limitadas súper limitadas que tenemos ya prácticamente vendidas 15 unidades que tenemos solamente para nosotros y que no van a salir hoy día no está a la venta en ninguna parte entonces eso nos ayuda también a conseguir mejores precios porque mientras antes compremos mejores precios vamos a obtener y vamos a generar una mayor plusvalía en el tiempo valor de servicio de la administración para dar el cierre a la solución 360 todo el proceso hasta que te apoyamos en la entrega de tu inversión cero pesos no te cobramos nada en la administración la verdad que esta empresa de creces corredores es solamente de departamentos de nuestros inversionistas por lo tanto también tiene costos como para inversionistas son mucho más bajo el mercado el corretaje el mercado cobra un 7 un 8% nosotros cobramos un 5% y para cuando lo arrendamos el 50% como cualquier empresa porque ahí hay harto trabajo de administración de publicar de mostrar y eso es lo que se le paga a la gente un costo también de los canales digitales del costo de los canales tradicionales para poder publicar pero nada nosotros no le cobramos nada a ustedes como clientes porque nosotros somos canales de ventas de las distintas inmobiliarias y por allá viene nuestro ingreso así que por ahí eso es alguna otra consulta con respecto al ejemplo de cómo podemos lograr la jubilación 20 años menos que es maravilloso si lo hacemos a través de esta inversión inmobiliaria que no lo vamos a lograr a través de la fondos de pensiones que no lo vamos no lo estamos logrando como hemos visto a través del portfolio del accionario y mucho menos a través de los tipos de plazo aquí sí hay que invertir la inversión es el pie pero claramente en el sumerresta es una rentabilidad maravillosa que nos permite ir patrimoniándonos e ir incrementando nuestra riqueza para hacer una mención de lo que estábamos comentando antes Cristian sobre los cobros que tenemos asociados con nuestro servicio nosotros trabajamos para la inmobiliaria en sí nosotros nos cobramos un porcentaje de venta sobre el precio de lista entonces nosotros vendemos el precio de lista que nos pasa la inmobiliaria con los descuentos asociados y la inmobiliaria es la persona responsable de pagar a nosotros para que lo tengan presente lo único cobro que nosotros hacemos en este caso sería el corretaje que sería en el momento de arrendar la propiedad que serían esos 5% que ya mencionó Cristian anteriormente por ahí nos preguntan cuánto la rentabilidad del 5% incluir los gastos de seguro de administración no porque esos son opcionales porque el negocio de la inversión llega ahora si tú le sacas porque mostramos una de 5,6% y eso le sumamos la plusvalía nos llega una inversión un retorno anual del oro del 35% si le sumamos la administración le descontamos perdón la administración porque eso es del canon de arriendo y le restamos el seguro igual te da una rentabilidad al 30% al 32% entre la plusvalía y lo otro así que acá lo importante que en el flujo anual en el flujo anual quédense con la con que el ejercicio que se pague el el dividendo y el seguro con el arriendo se paguen todos los gastos y si es que no les queda nada no nos va a quedar nada si acá era importante este ejercicio lo hicimos para la jubilación ok ahora podemos ampliar el plazo del del crédito por ejemplo a 30 años ampliamos ahí la jubilación va a ser la vamos a anticipar en 10 años si va a quedar una rentabilidad mayor incluso pero no no es el foco el foco es que busquemos algo que mejore mi jubilación en 20 años por otro lado tenemos alianza con la inmobiliaria podemos pagar las cuotas en alguna inmobiliaria 12 cuotas con tarjetas de crédito en alguna otra hasta 40 meses para pagar con cheques sin intereses así que tenemos un mundo de posibilidades si tienen hoy día carga financiera con algunos bancos que me están llegando varias varias estoy tratando de responderlas todas si es que no me da el tiempo porque aquí me apuran también vamos a llamarlos después de este webinar a cada uno de ustedes y vamos para tener sesiones individuales les vamos a compartir también este webinar pero opciones de bien cuota están opciones de todas las inmobiliarias pueden pagar con tarjeta de crédito hasta 12 cuotas sin interés en alguna hasta 24 en alguna hasta 40 meses con cheques sin interés si tienen podemos conseguir un préstamo si ya tienen préstamo si se puede cada banco evalúa cuánto nivel de crédito que puede tener con cada uno de los clientes pero si se puede perfectamente se puede hacer una reestructuración financiera en algunos casos hicimos hace muy poco la semana pasada una reestructuración financiera con un cliente donde tomamos todos los pasivos los reestructuramos en un hipotecario que tenía ahora le bajamos la carga financiera y eso permitió que fuese inversionista así que se puede todo dependiendo de una reestructuración y una base individual acá también preguntan los proyectos que tenemos en la página sale solamente algunos proyectos no son todos porque tenemos demasiados proyectos tenemos más de este proyecto y se lo podemos hacer nosotros siempre preferimos entregar un proyecto individual a cada cliente según la necesidad y lo que buscan en verdad nosotros tenemos proyectos de entrega inmediata blanco verde eso depende mucho de lo que está buscando el cliente en ese caso entonces la mayoría de los proyectos no están porque son más de 120 entonces sería mucha información en la página y lo bombarderíamos de información y lo que menos queremos en este momento y si están interesados los vamos a contactar y los vamos a en la misma información también entre hoy y mañana los va a contactar una que tenemos nosotros de manera de también estar viendo sus necesidades uno a uno porque tratamos de hacer traje a la medida eso es lo que queremos hacer nosotros ¿ya? un servicio personalizado exactamente y eso también lo último para encerrar pregunto si es favorable hacerlo como persona jurídica o persona natural depende de cada necesidad de cada cliente hay temas tributarios temas de herencia también porque la sociedad te permite que la herencia sea mucho más fácil y paga menos impuestos pero todo eso tenemos nosotros asesores tributarios tenemos contadores tenemos asesores financieros que nos van a ir ayudando y a ver cuál es el mejor escenario para cada uno de ustedes ¿ya? a las personas que están preguntando sobre los proyectos nosotros nos vamos a contactar con ellas enseguida apenas se termine este webinar para que lo tengan presente y así vamos a evaluar y hacer unas preguntas correspondientes para enviar un correo una propuesta o lo que convenga ¿ya? lo último síganos en arroba crecinmobiliario en en instagram en la página crecinmobiliario.com todo esto va a estar en nuestro canal de youtube estamos transmitiendo también en facebook live entonces todos pueden verlo a través de de nuestras redes sociales que también las compartimos ahora ustedes en en el chat y también está nuestro correo contacto arroba crecinmobiliario.com así que denle click ahí mismo y nos pueden seguir un abrazo grande gracias por la participación y nos vamos a estar contactando de manera de que podamos anticipar nuestra jubilación y podamos ser inversionistas y ser nosotros los actores principales de nuestro futuro y de nuestro ingreso así que un abrazo gracias a todos por la participación quedaron varias preguntas por responder pero nos vamos a contactar a cada uno y nos vamos a resolver todas las dudas muchas gracias chau gracias chau chau chau